Son ocho los remedios que Dios da Que bendición inmensa me será Vivir así para Dios y su gloria Por fin alcanzaré el final de victoria Todo el cuerpo de sacrificio entregaré Puro santo y agradable te daré Con la mente renovada cada día Viviré con más salud y alegría La temperancia me va a ayudar Un buen equilibrio justo quita lo que está por gusto Nunca debes de exagerar Hay algunas cosas puede permitir Disfrutar sin abusar es bueno valorizar Me preparo para el cielo y Son ocho los remedios que Dios da Que bendición inmensa me será Vivir así para Dios y su gloria Por fin alcanzaré el final de victoria Todo el cuerpo de sacrificio entregaré Puro santo y agradable te daré Con la mente renovada cada día Viviré con más salud y alegría Viviré con más salud y alegría Viviré con más salud y alegría